Bueno amigos, pues como os he comentado, tengo la suerte de estar aquí, gracias a mi superamigo Pablito en las carreras de MotoGP y Pablo forma parte del equipo de Valentino Rossi, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Bueno y estamos a punto de que ya hay el puestadero de salida, ¿no? La carrera a las 9 de la noche aquí en Doha, vamos a ver cómo sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!